Creo que Carlos la importancia que tiene, bueno, la que tiene adentro del equipo y del plantel nosotros la vivimos día a día, por la experiencia, por cómo manejar la presión de los partidos, por la palabra justa en el momento indicado, y dentro del campo de juego creo que se notó el otro día. En los últimos metros un jugador de su categoría y su trayectoria muestra una jerarquía y una frialdad que poco la tienen. ¡Gracias!